El alpargatazo Hablábamos de la reforma judicial, uno de los temas que el alpargatazo venía pidiendo, venía solicitando, una de las promesas del presidente de la nación. Y la verdad es que salió con un proyecto bastante integral de reforma de la justicia federal penal donde se crean una cantidad de juzgados, donde ya va a dejar de ser un pequeño corto de casa donde 11 jueces, de los cuales hay 3 que están subrogando, así que quedan 8. Se deciden todas las causas, sino un panorama mucho más amplio. Y además con el nombramiento de nuevos jueces, jueces jóvenes, jueces con ganas de hacer justicia, la ciudadanía va a tener una mayor posibilidad de tener una justicia que no esté atada al interés del partido gobernante o al interés de los sectores que tienen la posibilidad de hacer presión, sino una justicia que lleve adelante criterios jurídicos, donde se respeten los derechos, las garantías de las personas. Creo que tenemos en línea a María del Carmen Verdú. ¿Estás en línea, María del Carmen? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, María del Carmen? Te habla Ricardo Sazón, del Alpargatazo. Estamos en la radio Rebelde, la radio del compañero Luis de Lía, que justamente es un compañero preso político. Te llamamos a vos, María del Carmen, por el tema de Facundo Castro y por el tema de la represión que hubo anoche en la marcha por Sebastián... Por Santiago Maldonado. Por Santiago Maldonado, exactamente. Así que, bueno, ¿cómo estás viendo vos estas situaciones? Bueno, la represión que hubo el sábado, no ayer, en Corrientes y Talcahuano es una muestra clara de cómo funciona la represión de la mano del gobierno de la ciudad. La policía de la ciudad se ve allí claramente en los videos. Atacó de manera absolutamente injustificada a un grupo de personas que se retiraba después de un acto que ya había terminado, caminando por la avenida Corrientes. Fueron detenidas 13 personas, varones y mujeres, que afortunadamente pudieron ser liberados después de muchas horas de espera, alrededor de las 3 de la mañana. Algunos de ellos y ellas quedaron imputados con los típicos delitos que hace décadas llamamos el cómodo manifestación, resistencia a la autoridad, daño y lesiones. Y a continuación se generó una verdadera operación de parte del gobierno de la ciudad, amplificada por el diario Clarín, intentando presentar lo ocurrido como un hecho sucedido a unas 20 cuadras de distancia. No sabemos si en el mismo momento, porque el video que se reproduce allí no tiene ni fecha ni hora, que no tiene absolutamente nada que ver con las imágenes del momento en que se produjeron las detenciones, insisto, en un lugar completamente diferente y con un... Todos vestimos las imágenes civiles que no había en ninguna situación de violencia, que era... Exactamente, exactamente. Pero si ustedes revisan el diario Clarín, van a ver una nota en la cual se habla de una bomba molotov en un edificio de gendarmería en la calle Bartolomé Mitra, en el 2200. Estos, bueno, precisamente son las propias actas de la Policía Federal en el momento de la detención las que dan cuenta de ningún tipo de secuestro vinculado con artefactos espirituos ni cosa que se le parezca. Y el fiscal Walter López, que no es precisamente un simpatizante del anarquismo, todo lo contrario, les imputó este como manifestación, es decir, delitos menores, atentado y resistencia a la autoridad, daños simples, lesiones, y no ningún tipo de figura vinculada con el hecho del que habla Clarín. O sea, no hay ni uso de artefacto explosivo, ni intimidación pública, ni daño calificado, ni nada que se le parezca. O sea, claramente una mentira destinada exclusivamente a legitimar la represión que se produjo a partir de la reacción y la trascendencia que tomó el hecho, incluso con declaraciones públicas a través de redes sociales de funcionarios del Gobierno Nacional, como el Ministro del Interior o la Vicepresidenta. Así es, así es. Bueno, otra búsqueda de disciplinamiento del gobierno de la ciudad, de la policía del gobierno de la ciudad, sobre las manifestaciones sociales, sobre las protestas sociales, y en este caso un resabio de la era de Mauricio Macri, ¿no?, donde siguen protegiendo al expresidente. No nos olvidemos que en la ciudad de Buenos Aires continúa el gobierno del Pró. Así es, así es. Y está protegiendo a la figura del expresidente prófugo ahora, que está esperando que lo cite Interpol a declarar en París. Así es. María del Carmen, el tema que preocupa, y justo, el tema de Facundo Castro, y también que nos preocupa algunos hechos policiales que están vinculados a la pandemia. El control policial sobre la ciudadanía en relación a una cuarentena que es para cuidarnos, siempre la policía aprovecha para cometer ese tipo de ilícitos. ¿Qué tenemos para decir? Seamos sinceros y digamos las cosas como son. No es que la policía aproveche, porque la policía no actúa por sí, sino que hace lo que la mandan a hacer. El 20 de marzo, cuando se decretó por el DNU 297, el aislamiento social preventivo y obligatorio, desde Correte dijimos, es una medida correcta desde el punto de vista sanitario, no vamos a discutir la utilidad, todo lo contrario, del aislamiento como medida de prevención frente a la enfermedad, pero para garantizar su cumplimiento al 100% de la población, era necesario proveer de la suficiente asistencia material universal que permitiera a todos y todas poder quedarse en su casa sin correr el riesgo de morirse de hambre por falta de ingresos, ni tener que salir a enfrentarse simultáneamente con el virus y con la represión por la necesidad de proveer al sustento diario. En lugar de hacer eso, lo que decidieron el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el gobierno de la ciudad de absoluto conjunto, fue poner en manos de las fuerzas de seguridad la implementación de la garantía de cumplimiento del aislamiento. Y por eso ya el 20 de marzo dijimos que esa decisión iba necesariamente a traer aparejado un incremento de la represión. Y hoy simplemente estamos viendo esas consecuencias, consecuencias que en lo más brutal, más allá de los centenares o quizá miles de casos de detenciones arbitrarias, de aplicación de tormentos, de hostigamientos, etcétera, etcétera, se traducen en casi 80 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal durante estos cuatro meses, entre muertes en lugares de detención, fusilamientos de gatillo fácil, desapariciones forzadas y femicidios. Así es, los sectores populares sabemos que a las policías hay que mantenerlas con un control muy firme, porque si no se hace un control sobre las fuerzas policiales y no se dan directivas firmes, bueno, hay una tendencia... Se dieron directivas firmes, se dieron directivas firmes, las directivas fueron garantizadas el cumplimiento del aislamiento a cualquier precio, ahí está la consecuencia. Bueno, no, el decreto no dice que es a cualquier precio, el decreto lo que establece es que... Lo dijo Berni en su discurso, acá no hay lugar para ti, digas. Bueno, bueno, no coincidimos con las apreciaciones de Berni en esta cuestión. Francamente, nosotros defendemos una seguridad democrática, una seguridad que respeta las garantías y el derecho a manifestarse... Claro, que no es lo que defiende Berni precisamente, ni Marcelo D'Alessandro, ni Diego D'Alessandro. No, 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 por eso, pero... Obviamente que hay diferencias, que hay una forma diferente de ver la seguridad. También Berni tiene una posición diferente a la del Gobierno Nacional, claramente. Pero bueno, me interesaba mucho conocer tu punto de vista. El Gobierno Nacional tiene la obligación de hacer algo más e indignarse frente a lo que sucede. El Gobierno Nacional tiene la posibilidad de tomar una intervención directa y poder de esa manera garantizar la vida y la seguridad y la integridad física de las personas. Por supuesto, por supuesto. Te quiero llevar al caso de Facundo Castro. Hoy se encontró... Tengo una palabra importantísima, efectivamente. Esto ya lo hemos confirmado, nos hemos comunicado con los colegas que patrocinan a Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo, y nos decía que el día viernes, en el marco de una nueva inspección de la comisaría de Mayor Buratovich, los perros entrenados del perito de parte Romero detectaron una bolsa dentro de la cual había un elemento, una especie de chiche de adorno, que es una pequeña sandía de madera que al abrirla tiene dentro de una vaquita de San Antonio. Es un chiche que la abuela de Facundo les había regalado a él y a su hermano, dos iguales, y que Facundo siempre llevaba consigo en su mochila como recuerdo de la abuela. Un dato fundamental, en este preciso momento, los compañeros están redactando una presentación que van a hacer en poco tiempo más en el juzgado federal, exigiendo a partir de este hallazgo medidas concretas de detenciones y demás que, bueno, informarán en su momento. Pero es un dato fundamental que demuestra que en algún momento o Facundo pasó por esa comisaría o eso fue llevado a la comisaría por el personal policial que lo detuvo. Bueno, es una prueba, yo diría, concluyente de su presencia. Muy contundente, efectivamente. De su presencia en el lugar. Tendrán que probar ellos si se transportó de alguna u otra forma, pero la presencia de Facundo en la comisaría de esta manera me parece que es indestructible. Es un elemento de enorme, enorme importancia que claramente demuestra que tal como lo venimos diciendo. María del Carmen, hola. La detalle que hay del paradero de Facundo es que quedó bajo el poder de hecho de la fuerza policial de la provincia de Buenos Aires el día 30 de abril entre las 3 y media y las 4 de la tarde. María del Carmen, perdón. Yo no sé si vos estás al tanto del caso de Sebastián, el muchacho del mortero, que no era un mortero, que era un palo con... Sebastián Romero. Romero. Sebastián Romero, el compañero del PFTU. Sí, sí. Así es. En su momento nos hemos solidarizado con él porque la persecución que se ha hecho de este muchacho que, digamos, desde el punto de vista del despliegue visual parecía una cosa terrible, pero que la verdad es que es un muchacho que ató una rama con un caño de cartón para disparar lo que se usa en las canchas de fútbol, que es un tres tiros. Efectivamente, sí, sí. Es importante señalar eso porque acá se ha vilipendiado la figura de este compañero que, les cuento, es un referente gremial importante en la provincia de Santa Fe, del gremio de mecánica, que vino a la ciudad de Buenos Aires para participar de las movilizaciones masivas en las que todos y todas estuvimos contra la infame reforma previsional y que simplemente, como vos bien decías, utilizó una rama, un palo para poder dar mayor altura y elevar un tiro de un elemento de pirotecnia, de un tres tiro, de una sentencia, de una cosa... Algo absolutamente... Algo que se utiliza en cualquier cancha de fútbol, en cualquier recital, en cualquier movilización para darle un poco de colorida a la protesta. ¿Su situación procesal? En este momento, Sebastián ha sido extraditado a la Argentina después de haber sido detenido en el Uruguay y estamos junto a los compañeros y compañeras que llevan adelante su defensa reclamando el rápido inicio del juicio para poder demostrar su inocencia, su absoluta falta de responsabilidad en el delito de intimidación pública que se le achaca. No nos olvidemos que es la misma causa por la que justamente hoy se acaban de reanudar en un juzgado federal las audiencias contra los compañeros César Aracaki del Partido Obrero y Daniel Ruiz, también compañero de Sebastián del PSTU, exactamente por las mismas circunstancias con la única diferencia de que ellos estuvieron tanto César como Daniel detenidos durante largos meses hasta que se logró su libertad. Así que nosotros formamos la... ¿La intimulación pública es un tipo de delito? No, intimidación pública es el mismo delito por el cual está con prisión domiciliaria nuestro compañero Luis de Lía cuando fueron a protestar a la comisaría de La Boca porque crimen de un compañero militante. Es un... Exactamente. Es un comodín que usa... Es una figura típicamente utilizada para la represión de la militancia política. Así es, así es. Bueno, ¿algún otro concepto que te interese? Está Juan José Belomo también que quieras también. Ah, yo ahí los estaba escuchando y justo parte de lo que me venía a la mente me lo iba respondiendo María del Carmen sin que se lo preguntara, ¿no? Porque yo le... Me venía... La situación de Facundo Castro ¿qué se presume? ¿en qué... ¿por qué motivo se presume que lo detuvo la policía de la provincia? ¿bajo qué circunstancias? Facundo había salido de la casa de su mamá en Pedro Nuro haciendo dedos para dirigirse a la ciudad de Bahía Blanca donde vivía su expareja con la que tenía algunas cuestiones que resolver. En ese marco hubo una primera intercepción de la policía a las 10 de la mañana cuando se lo notifica es muy rara la situación porque en realidad le notifican que está violando el aislamiento pero al mismo tiempo le permiten seguir sin ningún tipo de inconveniente de su trayecto y horas después se produce a las 3 y media a 4 de la tarde esta nueva intercepción que a diferencia de la primera no aparece registrada oficialmente en los libros de la comisaría ni de movimiento del móvil ni nada que se les ocurra por el estilo y es a partir de ese instante que carecemos de toda noticia de Facundo. Entonces fíjense que es exactamente la misma situación de Luis Armando Espinosa también desaparecido después de haber sido detenido por la policía en la provincia de Tucumán cuyo cuerpo apareció sin vida días después en una cañada en la provincia de Catamarca y la misma situación también de Francisco Cruz Francisco Valentín Cruz un muchacho con un conflicto un cuadro psicopatológico que hizo que de manera completamente desorientada estuviese errando por una ruta en Florencio Varela fue detenido por personal policial que lo subió a su patrulla y nunca más se supo de él hasta que también igual que Espinosa tiempo después apareció su cuerpo en una cantera cubierto de brea y los policías que realizaron esa detención salieron con la historia de que al llegar a una rotonda les dijo déjenme acá que me queda que me queda cómodo y sencillamente lo dejaron bajar cosa que no se lo puede creer ni la mala convengamos son temas que no queremos pasar de largo son temas que no queremos pasar de largo por ese motivo te llamamos ya estamos sin tiempo queremos reconocerte tu permanente lucha por los derechos humanos por los derechos de los sectores sociales que luchan así que un gran saludo acá de Radio Rebelde la radio del compañero Luis de Liga gracias hasta luego gracias